Sabemos que un sociópata no necesariamente es agresivo físicamente. Muchos sociópatas saben moldear su carácter con el fin de lograr manipular a otros, por lo que pueden mostrar una falsa empatía o una aparente personalidad encantadora. Ya desde el psicoanálisis y otras teorías de la personalidad, sabemos que la psicopatía y la sociopatía son una variante en el carácter, es decir, una forma de ser y de relacionarse con el entorno. ¿Existe el amor incondicional? Desde que somos pequeños, se nos ha planteado la idea de que el amor debe ser incondicional, y claramente esto tiene un origen. Cuando nacemos, nuestros padres nos brindan afecto y cuidado. Si tenemos hambre, nuestra madre nos alimenta, si tenemos frío, nos cobija, y si tenemos sueño, nos arrulla. De cierta forma, durante los primeros años de vida, unos padres sanos y comprometidos están cerca y pendientes de las necesidades que pudiéramos llegar a tener. Pero un día, esto pareciera que comienza a cambiar. Nuestra madre deja de alimentarnos directamente. Nuestros padres comienzan a soltar nuestra mano, esperando a que podamos caminar por nuestra propia cuenta. Y finalmente, si tenemos hambre, sueño o sed, nos piden que seamos capaces de pedir las cosas por nosotros mismos. Al mismo tiempo, el niño comienza a notar que ir al baño es una conducta importante para sus padres. Si va al baño y hace sus necesidades en tiempo y forma, es merecedor de una felicitación. Sin embargo, si se hace en los pantalones, es merecedor de un gesto de disgusto y en ocasiones de una llamada de atención. Es en este momento que el niño comienza a notar que hay conductas que son agradables a sus padres y otras que son desagradables y le pueden generar un castigo. ¿Qué sucede? Que en la mente del niño empieza a formarse la idea de que hay cosas que si realiza bien, sus padres le van a querer más y otras que harán que sus padres le quieran menos. Muchos psicoanalistas estarán de acuerdo con que en estas primeras etapas, el niño comienza a formar fantasías más elaboradas. Fantasías relacionadas con el concepto del amor y del odio. De tal forma que el niño comienza a sentirse vulnerable. Se comienzan a desarrollar los primeros sentimientos de vergüenza. Algunos dirán que la vergüenza es una emoción negativa. Y aunque es cierto que la vergüenza está íntimamente relacionada con personas que padecen de mucha ansiedad o fobias, es una emoción necesaria para desarrollar un rol social. Justamente el problema de los niños con tendencias a la psicopatía es que no desarrollan adecuadamente la vergüenza y por lo tanto no pueden desarrollar otras conductas sociales más complejas. En este punto es necesario decir que la vergüenza se forma gracias a la intervención de nuestros padres al poner límites. A veces el otro lado del problema es que hay padres que inhiben demasiado a sus hijos, generándoles sentimientos de vergüenza más intensos y por lo tanto estos pequeños crecen con sentimientos de culpa más presentes. Volviendo al punto del amor incondicional, podríamos decir que en efecto hay dos tipos de amor. El amor incondicional que sienten nuestros padres por nosotros por el simple hecho de ser sus hijos. Y también existe el amor condicionado que se estructura cuando realizamos acciones positivas. Estos dos tipos de amor nos acompañarán durante toda nuestra vida, sobre todo están presentes en nuestra dinámica social. Por ejemplo, con una pareja solemos reproducir este tipo de fantasías de tal forma que creemos que nuestra pareja está constantemente esperando algo de nosotros. Nuestra pareja si espera algunas conductas de nosotros, pero tal vez no de la forma en que lo fantaseamos. Nuestra pareja espera conductas relacionadas a ciertos valores, valores como el respeto, la fidelidad, la lealtad o la responsabilidad. Cuando en una relación sana actuamos conforme a estos valores, la dinámica mejora y se comienza a generar una interacción muy agradable. De hecho, un buen hábito es comunicarle a nuestra pareja estas fantasías de forma directa. Esto evita problemas futuros o conductas desadaptativas. Por ejemplo, si yo deseo que mi pareja sea respetuosa conmigo, debo aclarar qué conductas me agradan y qué otras podrían dañarme relacionadas a este concepto del respeto. Cuando hacemos esto, empezamos a generar intimidad y reafirmamos conductas sanas en la relación. El problema es que a veces no sabemos comunicar lo que esperamos de nuestra pareja. Irónicamente puede ser por vergüenza o porque sentimos que eso nos hará más vulnerables. La realidad es muy distinta y esto nos ayuda a evitar hacernos ideas en nuestra propia cabeza. También puede suceder que cuando somos muy neuróticos, muy obsesivos, llegamos a proyectar ciertas fantasías en nuestra pareja. A veces estas fantasías están relacionadas con ciertas heridas de la infancia. Por ejemplo, si tuvimos un padre ausente, un padre que nos abandonó, solemos proyectar en nuestras parejas la idea de que en algún momento nos van a abandonar también y como resultado podemos llegar a tomar acciones para evitar ese abandono imaginario. Acciones que pueden llegar a convertirse en un problema dentro de la pareja. Por ejemplo, ser en extremo detallista o estar preguntando constantemente a nuestra pareja cómo se siente con respecto a nosotros, entre otras conductas repetitivas que pueden llegar a extrañar a nuestra pareja. En otros casos, las personas también podemos adoptar una postura fría, evitativa, precisamente para no tener contacto con las emociones que tenemos en la relación. Todas estas conductas están mediadas por una fantasía de amor incondicional o amor condicional. Tememos que si hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas, nuestra pareja nos va a querer menos o nos va a querer más. Y aunque hay algo de realidad en esto, es importante constantemente evaluar qué clase de fantasías tenemos con respecto al afecto que recibimos. En conclusión, podríamos decir que en efecto existen dos tipos de amor. El amor incondicional, que es cuando las personas nos quieren por el hecho de ser nosotros. Y el otro es el amor condicional, aquel que se da cuando nosotros damos justamente algo positivo a la otra persona, algo agradable. Estos dos tipos de afecto siempre nos van a acompañar en la familia, en nuestra pareja, claramente también en nuestras amistades. Si te ha gustado el vídeo por favor dale like y suscríbete, te ha hablado Guillermo y esto ha sido psicología y neurociencia.